¡Uy, ahora sí el chisme está cañón, eh! Señalan a Dana Paola como culpable del truene entre Yatra y Tini. Tras esta polémica, los fans de Dana crearon el hashtag Estoy contigo, Dana. Todo para apoyarla, por supuesto. Lo que quizás empezó como una broma, ahora parece que está haciendo que los fans de Sebastián Yatra y Tini piensan que Dana Paola ha sido la causante de la ruptura amorosa entre el cantante colombiano y la actriz argentina. Hace unas semanas, Dana subió un video a sus redes sociales en donde contaba uno de sus temas, Mala Fama, en el que hizo un pequeño cambio en una de sus estrofas, acción que provocó que empezaran a especular sobre una posible relación entre Paola y Yatra. La intérprete de Oye Pablo aparece en el mencionado clip diciendo que si me fui con Maluma, no, que si con Yatra, con Yatra sí me fui. Lo que de inmediato fue tomado como una prueba de haberse metido en la relación del cantante colombiano. Aunque ella hizo en tono de broma. Días más tarde en un live show, días más tarde en un live show que tuvo con sus fans, se le preguntó a Dana que cuál era su tipo de relación con el cantante a lo que la mexicana respondió. ¿Qué pasó con Sebastián Yatra? Pues ¿qué va a pasar? Quisimos un FaceTime y nos juntamos a componer. ¡Eso es todo! Esta llamada de la que habla la mexicana se dio a inicios de abril, pero muchos fans se preguntan que desde cuándo los FaceTime se hacen bajo las sábanas. ¡Ja, ja, ja! Pese a la respuesta, el nombre de Dana Paola se ha vuelto trending topic. Una vez más, recordemos el hashtag Danalera, pues se cree que ella fue la tercera en Discordia. Tras esta polémica, los fans de Dana crearon el hashtag Estoy contigo Dana, todo con el son de apoyarla. Y aquí les dejo el tweet de Jessy, donde pone Dana Paola no tiene nada que ver con la separación de Yatra y Tini. Dana Paola no tiene nada que ver con la y bla bla, lo repite tres veces y pone Repítanlo hasta que les quede claro. Esa Jessy me parece muy mamierta. Dígame tú en los comentarios qué crees, si piensas que sí hubo ahí un agarrón loco o solo queda en la imaginación de los fans. Si te gustó el video y ya llegaste hasta acá, no olvides darnos un follow porque subimos videos casi todos los días a este bonito canal. Comparte y dale like y recuerda que nos vemos en un próximo chismazo. ¡Suscríbete!